Adiós Dos días en la vida nunca viene nada mal De alguna forma de eso se trata vivir Salieron en un coche, descansaron en un mar Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar Toma izuka, voy que ahora la saca de allí Presa del mal, quise escapar El tiempo trata de violar la caelui Que te salgas de ahí, vas a pedir, vas a pedir Piedad, no te muevo la cabeza, cuerpo es fin La bala fue precisa, el mismo tipo no habló más Tomaron una carretera a la botella y se marcharon de ahí Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar Voy a México rápido, dijo Luis Los militares odian esas almas y yo las quiero para ti Debo decir, debo decir Las cosas se pusieron más difíciles y sabes que sí Si lo soñé o lo viví Las hijas conmigo son Thelma y Luis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!